Sombra del cómic, esquema de una mística en el cómic. Un dibujante llamado Willem publicó en uno de los primeros números del Víbora la historieta de una mujer que sigue un tratamiento para adelgazar. El tratamiento consiste en ir presionando la grasa mediante correas. El cómic del Víbora asemeja la norma del cómic a una hebilla que se abrocha en cada viñeta y que va apretándose indefinidamente. Habría, entonces, un remanente de conjunto. Espero que no consideréis contradictorio que cite el principio de las metamorfosis. El resumen, la cara de la historieta, es lo que se pretende expresar en la portada. A veces, como en las portadas de Tintín, se escoge una secuencia única, un momento de la acción. Pero es común la acumulación de información, según una lógica de tipo onírico en la portada. A pesar de que la portada pueda ser la composición de cosas heterogéneas, estamos habituados a verla instantáneamente como una unidad. La portada es el título visual. Se asume sin proceso crítico ya que es en sí una crisis, una grieta, una brecha a la profundidad del libro. Hay otra unidad en el cómic que es la viñeta. Su articulación, por medio de la alegoría, que es una metáfora articulada, se obtiene una imagen de relación entre partes. La de la metáfora es de identidad, o sea, un aspecto de la relación. Dos propuestas de alegoría. Primera, el cuerpo humano, y en él una polaridad entre otras. Cabeza a extremidades, cabeza al dedo. Segunda, un árbol, aparte del submundo del fruto. Las raíces de la portada van a la viñeta. La viñeta es la raíz de la historieta. Se advierte que la alegoría se drena por sus caminos de vuelta. Un árbol que se lee como una historieta. La radicación de la portada en la viñeta la vamos a mostrar en la revelación progresiva de la raíz de un aparente contrasentido, el lapso de color antidescriptivo en Hugo Pratt. Este lapso es visible en el dibujo de la portada. También hay uno análogo en el interior del álbum. Por su parte, la localización del lapso en la viñeta conceptualmente como parte de la cara de Rasputín conduce de regreso la digresión al tema de encabezamiento. Vultus naturae. Que ya no es unus, sino idéntico entre lo diverso. Una expresión de habla castiza caracteriza como abulto una percepción inmediata. El bulto de la visión es bultus. Rostro y bulto, el que la hebilla de las percepciones sucesivas aprieta hasta que en un momento dado se reconozca o ya se recuerde. En la viñeta de la juventud de Corto Maltese hay dos estadios visibles, el pasado a tinta y el color. El desajuste entre los dos sugiere que hay dos caras en el mismo sitio, cosa que también cuenta la portada. Hay un principio que es un extremo exquisito del camuflaje que es no el de mimetizarse o parecerse al medio, sino parecer otro, otro animal. Este efecto no se representa sin aludir al propio hecho de estar representándolo. Por alguna discontinuidad o lazo en el estilo, haciendo de la representación, el medio es el mensaje, se convierte en el medio, no es el medio. La otra personalidad de lo representado. Esto otorga una cara al no representado, pues como dice Clement Rosé, lo contrario del ser no es la nada, sino el doble. Por la doble personalidad se llega al bifaz. La doble personalidad es un ente intelectual que pertenece a la psiquiatría del final del siglo XIX y que se tomó prestado de la jerga espiritista que estaba muy de moda entonces. Es una forma de explicar el repliegue sobre sí de la imaginación. Los espiritistas experimentaban una determinada participación de lo imposible en la existencia. Su experiencia del lenguaje o en el lenguaje es por sí una aportación a una teoría de la representación. La prohibición o la prescripción de una abstinencia de la representación en ciertas culturas tiene una finalidad cética. La experiencia liminal del espiritismo, véase de lo espiritual en el arte, se muestra ser precursora de una sustitución de la representación por interpretación. El extremo condenado, la idolatría, es una interpelación a la representación. La consecuencia es la llegada a lo fragmentario del panteísmo erudido. Como la representación, toda la naturaleza es sospechosa de una doble personalidad. Dios se manifiesta por un matorral que se está quemando, la zarza ardiente. La representación de lo imposible es la representación de la representación. El cómic es una zarza ardiente, a veces. Los cómics se llaman en italiano fumetti. Una visión esquizofrénica de los cómics, como es esta, plantea una urgencia moral. Lo anodino es diabólico. La Edad Media experimentó mucho la presencia del fuego, tanto que se puede decir que el fuego era una personalidad política. Pero como personalidad política, el fuego, que parecía ser el único con derecho a tomar la palabra, era sólo un portavoz. El fuego del bosco, o de Bourjón, es el portavoz de la contestación. There's no business es un cuento de Charles Bukowski sobre el que Robert Crumb hizo una edición ilustrada que ha publicado Black Sparrow Press con copyright del 84. Se cuenta la última actuación de un showman que ha acabado por odiar a su público y como su fracaso deja el sitio libre a un advenedizo. El dibujo es significativo de la lucha del underground por subvertir una técnica de la figuración que se ha convertido en un statu quo que ensordece la metáfora y que forcluye las contradicciones y las paradojas que articularían la metáfora dentro de una unidad mayor de sentido. Y esta subversión de la técnica representativa se realiza en la deconstrucción de la personalidad subjetiva del estilo. ¿Para qué esto? Para que la trascendencia a la que se accede sea dialógica. Un cuestionamiento feminista libera el materialismo profundo de Crumb y objetiviza su técnica ideológica. Se deslinda el fetichismo y el camp de Crumb de la ironía idealista que podríamos considerar masoquista por una actitud de su trabajo en cuanto figura pragmática, algo que anula la separación proyectiva de la obsesión. Esta actitud es la de una tragresión política que empieza en lo que concierne al tabú. En lo que se refiere al machismo, la inflexión en el tabú del poder puede presentarse bajo especie de conocimiento. Manuel Montero Albaicín, 17 de noviembre de 1994 y 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!